Muy buenos días a todos y a todas. El día viernes, como es de público y notorio conocimiento, hemos tenido la visita del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el día sábado hemos tenido una reunión bilateral de 15 a 17, 30 horas en el ámbito del Palacio San Martín, en la Cancillería Argentina. Se celebró la primera reunión ministerial del mecanismo de diálogo estratégico para la coordinación económica entre Argentina y China. Allí hemos podido establecer un sistema de exposiciones de representantes de distintas carteras de cada uno de los países, entre los cuales obviamente se destaca desde el Canciller Héctor Timerman, hasta el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, la Ministra Débora Giorgi, el Presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, Miguel Galuche como Presidente de YPF, más un cierre que efectivamente por mi parte y en virtud de una expresa introducción de la Presidenta de la Nación, se puede concluir 5 propuestas desde el punto de vista de metas de acción con la República Popular China. En primer lugar, un objetivo para promover el equilibrio de la balanza comercial. Como ustedes saben, el volumen total de intercambio comercial entre ambos países equivale a 17 mil millones de dólares con balanza comercial deficitaria para Argentina. la idea es progresivamente incrementar el flujo de exportaciones de la República Argentina, no solamente en la provisión de alimentos, sino en una serie de bienes que están asociados a tecnologías apropiadas para su desarrollo, en donde la República Argentina tiene expertise, avances en materia de biotecnología, genética vegetal, genética animal, farmacología, principalmente animal. Es decir, una multiplicidad de aspectos de provisión de tecnología para el desarrollo de una estrategia de incremento y expansión del volumen de comercio exterior para Argentina. En segundo lugar, en virtud de que la República Popular China es uno de los países de mayor liderazgo en el mundo en materia de inversión extranjera directa y que la participación relativa en la República Argentina es equivalente al 0,2%, casi 600 millones de dólares, de acuerdo al último dato disponible en el año 2012-2013, lo que hemos propiciado es la necesidad de incrementar el flujo de inversión extranjera directa por parte de la República Popular China en Argentina, en sectores estratégicos vinculados al petróleo, gas, el desarrollo nuclear, estrategias que tienen que ver con alimentación, minería, en fin, una multiplicidad de campos de acción. En tercer lugar, seguir expandiendo los mecanismos de financiamiento para infraestructura, atento a que la infraestructura en sí misma genera no solamente energía como un bien estratégico, sino también la posibilidad de expandir niveles de producción de alimentos. Ejemplo típico es el financiamiento de 4.700 millones de dólares que se realiza con las represas Jorge Zepernick, Néstor Kirchner, que implicaría no solamente estos 4.700 millones de dólares proveer energía competitiva, sino también la expansión de riego para la producción ovina en alta calidad. Es decir, hay una relación directa entre obras de infraestructura para expandir capacidad productiva que a su vez implique mejoramiento del intercambio comercial entre países. También hemos avanzado en un objetivo en común tendiente a un mecanismo de intercambio y cooperación de carácter cultural. Esto equivale también a un sistema de profundizar los lazos de comunicación, en el sentido de un sistema de canal, tanto argentino en China como China en Argentina, como se ha hecho con características similares con Rusia con la visita del presidente Vladimir Putin, con el objeto de mejorar sustancialmente la capacidad de comunicación entre ambos países. Y también generar las condiciones para un sistema de intercambio de estudiantes argentinos en China y de China en Argentina en áreas estratégicas de complementación desde el punto de vista educativo en el ámbito universitario y también en distintos niveles educativos a los efectos de estrechar los lazos y vínculos tanto en materia de idiomas como en formación educativa. Y por último, la idea central es generar estas reuniones de carácter ministerial cada tres meses, o sea, cada trimestre en forma alternativa en ambos países, conjuntamente con visitas alternativas de ministros y funcionarios de Argentina en China y viceversa, con el objeto de garantizar la ejecución y el seguimiento de los convenios. Como ustedes saben, la República Popular China es el primer país en población en el mundo, con 1.361 millones de habitantes, es la segunda potencia económica en el mundo con casi 10 millones de Producto Interno Bruto, y a su vez tiene la particularidad de ser el segundo destino de las exportaciones argentinas en virtud del primer socio comercial de Argentina, es la República Federativa de Brasil. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un hecho de trascendental importancia la visita del presidente y por supuesto el compromiso de seguir estrechando estos vínculos desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y metas. Como ustedes saben también, y se hizo público, fueron 20 los convenios suscriptos, se han destacado muchos, los más importantes obviamente tienen que ver con casi 7.500 millones de dólares de financiamiento, estos 7.500 millones de dólares se dividen en las represas, que son 4.700 millones de dólares de financiamiento neto más los casi 2.100 millones de dólares de financiamiento neto de verano carga, más este otro esquema de financiamiento para el tema de Dragas, para un mejoramiento sustantivo de la navegación fluvial, y es necesario registrar no solamente el financiamiento propio sino también el volumen total de contrapartida para la ejecución de los proyectos correspondientes. Y por lo demás quería simplemente advertir respecto a lo que se habló o por lo menos algunos economistas han opinado en materia de la operatoria de swaps. Efectivamente este acuerdo de swaps que es intercambio de monedas entre ambos países, por un lado 90.000 millones de pesos en Argentina, 70.000 millones de yuanes, que son convertibles en dólares, primero, a diferencia del swap anterior, este es un swap financiero, no comercial, es un sistema convertible en dólares, por lo tanto garantiza previsibilidad desde el punto de vista del flujo de la evolución del stock de reservas para la República Argentina. Y en tercer lugar, permite un sistema de instrumentación a partir del mes de agosto por tramos de financiamiento acordados entre las partes. Creemos nosotros que es una herramienta muy importante desde el punto de vista de los mecanismos de financiamiento, por lo tanto estamos hablando de una magnitud en materia de financiamiento y ejecución de inversiones que inexorablemente van a repercutir positiva y favorablemente desde el punto de vista del presente y del futuro. Recordemos que el primer acuerdo de asociación estratégica lo suscribió el presidente Néstor Kirchner en el año 2004, 10 años después se elevó a la categoría de asociación estratégica integral, y eso tiene un paradigma para el crecimiento y la expansión de las relaciones bilaterales de ambos países. También quería remarcar que en el fin de semana Tecnópolis ha tenido una convocatoria multitudinaria de casi 220.000 personas, lo cual es un hecho muy auspicioso. A su vez también es importante remarcar que hoy la Presidenta de la Nación participará en un acto respecto al tema de la puesta en funcionamiento de las 7 formaciones del tren Sarmiento, o de la línea Sarmiento, conjuntamente con el Ministro de Interior, Florencio Randazzo. Y es un tema interesante porque tiene un impacto muy particular sobre 300.000 usuarios del servicio en forma recurrente, permite mejorar desde el punto de vista de la frecuencia de 15 a 10 minutos, mejora sustancialmente al 30% de la capacidad instalada y de funcionamiento, y a su vez porque en definitiva es necesario remarcar que si uno toma en consideración todo el financiamiento y la ejecución del plan de reestructuración del sistema ferroviario en Argentina de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, el volumen total proyectado actual y hacia adelante, 2015 y seguramente se prolongará hasta el 2016, implica más o menos una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares teniendo en cuenta reparación de vías, nuevas vías, soterramiento, estaciones, remodelación de las mismas. Se incorporan aproximadamente 1.241 vagones desde el punto de vista del transporte de pasajeros, 146 locomotoras entre pasajeros y de cargas, 5.500 vagones de cargas, en fin, digamos, creo que es una inversión extraordinariamente importante para la República Argentina y es una de las inversiones más significativas y excluyentes, diría, de los últimos 50 años. Por lo tanto, muy trascendentes, de hecho, para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los usuarios, que permite un viaje más confortable, más seguro, de buena calidad y a un precio extremadamente favorable para mejorar su ingreso disponible. Y desde el punto de vista del transporte de cargas, esta es una obra, yo ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, para las provincias del norte argentino, no Ainea, unir esta capacidad de transporte de cargas al puerto estratégico de Rosario, implica mejorar sustancialmente el ingreso directo neto al productor, por lo tanto, mejora su rentabilidad y mejora la capacidad productiva integral del procesamiento de la producción en el interior del país. Por lo tanto, al tener, en el caso de Verano Cargas, 100 nuevas locomotoras, tener 1.741 kilómetros de vías nuevas, más 321 de reparaciones, más lo que significa la incorporación de 3.500 vagones, más otras obras complementarias también con otras fuentes de financiamiento, verdaderamente implica un impacto sustantivo para mejorar la logística integrada que es mejorar la competitividad de la economía y las economías regionales en el país. Buenos días, Capitanich, Marcelo De Leo, Radio La Red. Una publicación del fin de semana afirmaba que el diputado Insaurralde ya tiene decidido pasarse a las filas de Sergio Massa. Quería preguntarle como hombre del Partido Justicialista y como hombre de diálogo directo y diario con la Presidenta qué consideración hace, también afirmaba esta publicación que la decisión ya está tomada, solo falta evaluar por Insaurralde y por Massa en qué momento lo comunicarán. La misma publicación afirmaba en una tipografía todavía mucho más grande, era el título principal. Que usted se quiere ir y quiere volver al chamo. Bueno, si la publicación con respecto a mí tiene la misma veracidad que la de Martín Insaurralde, tómela con una cuestión muy concreta que es absolutamente inviable e inadmisible. O sea, la verdad es que si uno compara ambas cuestiones, lo único que le puedo decir es que yo no voy a andar diciendo todos los días que venga acá a una conferencia para ver qué voy a hacer respecto al ejercicio de mi función, pero creo que hay un exceso especulativo de parte de muchos analistas y de muchos periodistas respecto al futuro de cada uno de nosotros. La verdad es que considero que es absolutamente equivocado pretender generar una especulación de esta naturaleza. La verdad es que a veces a mí me sorprende la clarividencia de muchos que son capaces de saber más que nosotros mismos o pensar por nosotros mismos lo que vamos a hacer en el futuro. La verdad es que no puedo hacer más comentarios que eso, no tiene ningún sentido. O sea, lo que le quiero decir con respecto, si la veracidad de la versión de Martínez Insaurralde es equivalente a la veracidad de mi versión, te puedo asegurar que lo de Martínez Insaurralde no tiene fundamento. Ministro, buenos días, Diego Colaberdil de Radio El Mundo. Dos consultas, hoy se reúne con el titular de la CGT, seguramente allí se le va a plantear un tema que es el de ganancias, si el gobierno tiene alguna respuesta respecto de esto. Y por otro lado, si usted tiene cifras oficiales, ya que los mismos sectores sindicales hablan de más de 20.000 suspensiones y también miles de despidos, fundamentalmente en el sector industrial, si el gobierno maneja alguna cifra oficial al respecto. Bueno, respecto al tema de la reunión, efectivamente está prevista para las 18 horas del día de la fecha. Por lo tanto, en tanto y en cuanto no tenga efectivamente la posición de carácter oficial, descriptiva de lo que se pretende, tampoco puedo tener una respuesta a priori. Por lo tanto, veremos en el transcurso de hoy cuál es efectivamente la posición de la Confederación General de Trabajo. Respecto al tema de la evolución de los indicadores en materia laboral, nosotros, la última medición que tenemos a partir de la encuesta previamente de hogares y de la encuesta laboral, es precisamente el 7,1 por ciento del primer trimestre. No tenemos la evolución del segundo trimestre. Por lo tanto, tenemos que ver la evolución de la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo y de subocupación para ver efectivamente la evolución del empleo. No existen datos oficiales en esta materia. Cuando hemos evaluado la situación de la industria automotriz, efectivamente hemos observado las siguientes cuestiones. Primero, una reducción de la demanda externa, que afectó los niveles de producción. Segundo, una reducción de los niveles de producción respecto al año anterior. Pero a su vez, entendiendo que el pico máximo de producción de la industria automotriz fue equivalente a 828.000 vehículos en el año 2011, y el año pasado estuvo en torno a más de 790.000. Por lo tanto, la meta, a partir de los estímulos de Procrear Auto y también del acuerdo suscrito con la República Federativa de Brasil, es llegar a 700.000 vehículos. Por lo tanto, entendemos que la evolución es positiva desde el punto de vista del otorgamiento de créditos y la reactivación de la demanda del mercado interno. A su vez, la participación en el sistema flex con respecto a Brasil, para llegar a una proporción superior a lo que actualmente tienen colocación de mercado, va a permitir una recuperación de la capacidad de producción propia. Entonces, con el estímulo originado por el financiamiento para mercado interno, con el mejoramiento en las condiciones de negociación con Brasil, en forma transitoria y después de carácter estructural, entendemos nosotros que la perspectiva de llegar a una meta de producción de 700.000 vehículos permitirá sostener el nivel de empleo de la industria. Y aquellas suspensiones de carácter transitorio que se originaron, definitivamente deberán ser resueltos con la evolución positiva y favorable de la demanda interna y externa. Nosotros entendemos y somos optimistas respecto a esta cuestión, creemos también que el procedimiento de consultas que hemos efectuado para propiciar una ley de promoción para la producción de autopartes y a su vez este vínculo en términos de relación bilateral para que el acuerdo sea de tipo estructural y promueva en el ámbito de Mercosur la expansión de la producción de autopartes, porque nosotros tenemos este problema, tenemos una importación equivalente a 22.000 millones de dólares en autopartes de toda la relación de Argentina-Brasil, entendemos nosotros que la radicación de industrias autopartistas en la región, el mejoramiento del vínculo entre Brasil y Argentina desde el punto de vista del mercado, que es el cuarto juntos, o sea Brasil y Argentina es el cuarto mercado mundial, por lo tanto nosotros consideramos que es un factor que va a coadyuvar al desenvolvimiento de la industria. Pero es bueno pensar también que la industria ha tenido un comportamiento extraordinario en el sentido de que el volumen de vehículos en la República Argentina pasó de 5 a 11 millones de unidades en los últimos 11 años, por lo tanto el incremento en los niveles de producción, el incremento en los niveles de demanda interna, han mejorado de un modo sustancial y también el volumen de producción y exportación al mercado externo. Por lo tanto nosotros consideramos que la tendencia debería ser positiva de aquí en adelante. Jefe de Gabinete Daniel Salazar de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Consultarle en primer lugar sobre la opinión del gobierno con respecto a las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni sobre la despenalización de todas las drogas para consumo. Y por otro lado, si hay posibilidades o el gobierno ha indagado sobre la posibilidad de que el apoyo que han recibido de varios organismos de bloques de países contra esta lucha contra los fondos buitres, si puede concretarse, si hay indicios de que se pueda concretar en una norma establecida para resolver estos temas en el futuro. Bueno, respecto al tema de una norma hacia el futuro, obviamente implica un debate en el ámbito de la Asamblea de las Naciones Unidas, lo cual implica una resolución y una resolución para una convocatoria de conferencia y esa conferencia se traduzca en una convención y esa convención debe traducirse a su vez en un acuerdo de los países en términos mayoritarios para aprobar estos mecanismos. Obviamente nosotros consideramos que el sistema financiero internacional debe garantizar su sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que constituya obligatoria para el acuerdo y que no pueda ser modificado por jueces de carácter jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Significa que en una asamblea de detenedores quien supere el 66% o eventualmente 75% de aprobación sea obligatorio para el resto, a los efectos de que no exista una endija o una ventana para acciones compulsivas de grupos minoritarios tipo buitres que en definitiva pretenda fulminar procesos de reestructuración voluntaria de deuda. Nosotros entendemos que eso debería ser un motivo de debate en el ámbito de la Asamblea de Naciones Unidas, pero por supuesto es una cuestión de carácter político de gran envergadura. No obstante lo cual me parece muy importante la posición de China apoyando nuestra posición o la posición de los BRICS o las declaraciones también de la Presidenta Dilma Rousseff para propiciar este debate en el ámbito de G20 en noviembre en Australia. En fin, creo que la comunidad internacional así como la Organización de Estados Americanos o del mismo modo G77 más China, en definitiva creo que hay una gran mayoría de países que ha manifestado su enorme preocupación para garantizar el proceso de reestructuración soberana de la deuda. Y aparte nosotros tenemos que ser muy claros y enfáticos en esta cuestión. Argentina paga sus obligaciones, ha depositado efectivamente 1.031 millones de dólares para distintas legislaciones, legislación de Estados Unidos, legislación de Inglaterra y Gales, legislación de Argentina. Y obviamente esto no puede tomarse de ningún modo como entre comillas un default técnico. Argentina paga, Argentina cumple rigurosamente y cumplirá porque pretende proteger claramente el acuerdo voluntario suscripto por el 92,4% de los acreedores que adhirieron al canje. De manera que nosotros entendemos que cuando Argentina promueve el diálogo y establece condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables, en definitiva lo hace para el 100% de los bonistas porque entiende que aquellos que participaron en el proceso de reestructuración incorporaron claramente o se incorporó en el prospecto que constituye un contrato de partes y que un juez no puede vulnerar como lo hace el juez Griesa en el Estado de Nueva York. Entonces nosotros consideramos que esto es una cuestión emblemática, importante, trascendente y debe ser respetado. Por eso también es absolutamente necesario pensar que lo que Argentina ha peticionado ante el juez es un stay que es precisamente un proceso de suspensión de la ejecución de la sentencia con el objetivo de no propiciar ningún tipo de alteración de las condiciones originales con los tenedores. Hay una cláusula que es la cláusula RUFO que es en definitiva la interpretación de la cláusula del acreedor más favorecido. El problema central es que eso puede disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento a la deuda argentina entre 120.000 a 500.000 millones de dólares de acuerdo a muchos analistas con respecto a las estimaciones de sus cálculos. Entonces la responsabilidad política e institucional es muy importante. Nosotros como funcionarios, desde la Presidenta de la Nación hasta el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro de Economía y cada uno de sus funcionarios, tenemos que atenernos a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso séptimo, tenemos que atenernos a la legislación establecida, 26.017 en adelante, tenemos que respetar la ley 24.156 que es la de administración financiera, la ley de presupuesto, la ley complementaria permanente de presupuesto, el código penal, artículo 248 de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Entonces nosotros consideramos que es absolutamente trascendental respetar lo que Argentina ha suscripto. Por eso la posición de Argentina es una posición extremadamente racional y de buena fe. La mala fe la tienen los bonistas buitres, los no adheridos al canje. ¿Por qué tienen mala fe? ¿Por qué pretenden la ejecución de una sentencia que saben que tiene un efecto respecto al resto de los bonistas que adhirieron voluntariamente al canje? Ese es el problema que nosotros estamos planteando. O sea, ¿qué quieren los fondos buitres? Primero, que se aumente la deuda externa de Argentina para volver a las épocas del pasado y condicionar el crecimiento. Y aparte, hay noticias que dicen que quieren embargar parte de los activos de Chevron en Vaca Muerta, si hay algo que exhibe claridad es su voracidad para apropiarse de activos reales. Por lo tanto, nosotros también advertimos lo siguiente. Si ellos consideran que efectivamente no debería existir ningún efecto colateral en un eventual acuerdo con Argentina, ¿por qué no adquieren un seguro que efectivamente impida la ejecución de acciones colaterales de otros bonistas que adhirieron voluntariamente? Entonces, creo que la posición de Argentina es una posición muy clara y muy concreta en este sentido. De manera que esa es la cuestión. No sé si tenía alguna pregunta más. Lo de Sergio Berni con respecto... Bueno, respecto al tema ese, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Todo gobierno tiene una cantidad de áreas y funcionarios que expresan diversidad de opiniones. No hay una posición oficial emanada de la Presidenta de la Nación respecto a este tema. Propiciar un debate no significa tomar una posición por ese debate. Esa es una instancia que en este caso lo debe plantear con mucha precisión y claridad la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, no tengo instrucción en este sentido de propiciar un debate de esta naturaleza. Independientemente que respeto la posición de todos los funcionarios porque entiendo que en la diversidad de expresiones y de posiciones está la riqueza de la construcción de la ejecución de un gobierno que requiere el respeto de la opinión de todos. Y por último, antes de despedirme de ustedes, quisiera solamente hacer una mención respecto a lo que ha dicho el Ministerio de Salud respecto a los riesgos de casos importados de sarampión, me parece que es importante hacerlo. Ante el regreso de viajeros que asistieron al campeonato mundial de fútbol, la cartera sanitaria recomienda la consulta precoz ante fiebre y erupciones en la piel. Porque esto surge del riesgo de importar casos de sarampión, enfermedad que en la República Argentina se eliminó en el año 2000. Meses antes del mundial de fútbol 2014, el Ministerio de Salud lanzó la campaña Copados por la Salud para fomentar la vacunación de los turistas antes de viajar a Brasil y que no estuvieran antes inmunizados. Con el fin de prevenir el reingreso al país de enfermedades como el sarampión y la rubiola. Como ustedes saben, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se manifiesta a través de la fiebre, conjuntivitis, tos y erupción de la piel, que comienza en la cara, en la zona retroauricular y desciende al tronco y por último a los miembros. Las complicaciones pueden ser por el mismo virus o por una sobreinfección bacteriana e incluyen desde diarrea, otitis media, neumonía y meningoencefalitis. Así que creo que eso es muy importante también como expresión pública para tener las precauciones y los cuidados correspondientes. Muchas gracias.